Hola mis indies, bueno mi cuarto ya va mejorando, ya hay bastante decoración, aunque todavía habrá muchas cosas por terminar Porque por ejemplo esto de aquí lo voy a quitar porque no me pega mucho como yo no lo quería Eso lo puso mi madre y yo lo quería pues a mi estilo, ¿sabes? Pues a mi estilo, pues esto es 160, esos cuadros Bueno, la funda de la cama, hoy es todo rosa, ¿vale? He puesto también el lelesso, mi conjunto rosa, mi pelo rosa que por cierto Tengo pelos como de un color un poco extraño porque me lo he pintado rojo Bueno, me he hecho una mascarilla de color roja y se va a color lavabo Entonces, como ya lo he hablado varias veces, lo tengo así, ya queda poco para que se me quite. Pero bueno, igualmente me gusta. Yo hoy no sabía qué grabar. Me he puesto a pensar y digo, vale, llevo mucho tiempo sin grabar reaccionado, ¿no? Víos reaccionando cuando era más pequeña. Como aparte me gusta ver cosas de cuando era más chica. Pues he pensado en grabar reaccionando a mis historias de Instagram, ¿vale? Esta es la primera historia, la entiendo la más fiel. La primera vez que me pidieron una foto por la cara. Digo, este es un fotón, ¿eh? Esto es un fotón. ¿Qué era tan exagerada? Mi madre dice que era muy graciosa, pero yo lo veo y me da vergüenza. Aquí me he metido varias veces a verla, pero nunca lo he enseñado por aquí. Y por ejemplo, mis vídeos de cuando era más chica, pues los podéis ver. Pero esta historia la podéis resolver en este vídeo porque, claro, cuando empecé a pensar en Instagram no me seguía nadie. Y quiero decir que yo llevo pues la cuenta de Instagram desde 2017, ¿vale? Literalmente desde que empecé en YouTube, porque, claro, fue crearme el canal de YouTube y después hacerme Instagram para subir ahí todas las miniaturas, ¿vale? O sea, mi primera historia literalmente es esta de aquí, es que la acabo de ver ahora mismo, ¿vale? Con el hashtag a mi indies. Me van a dar mucha vergüenza esta historia porque, claro, es que era demasiado chica. Ahora entiendo. Cuando a lo mejor una niña más chica que yo, pues sube algo y a lo mejor pienso yo que vergüenza tal. Pero es que yo también he sido así. Por eso pienso que a esta edad no deberíamos estar en redes sociales, la verdad, porque es que esta es la primera historia. Me entiendo, o sea, no entiendo nada. Me aburro, sí y no. Un marco ahí, la edad de media, o sea, súper chula porque me había costado súper tarde. Vale, ahora tenemos aquí, esto ya fue 2018. En 2017 no supe mucha historia, la verdad. 2018. Suscribiros a mi canal de YouTube. Se llama El Mundo de Indie, por favor, suscribiros. Ay, espérate. Y mi foto ahí que yo tenía flequillito. Ah, que por cierto, el segundo vídeo de mi canal, de aquí, de este canal, es... Cortándome flequillo, creo que era. No, no, no. Ese vídeo se borró. Pero en mi primer vídeo no tengo el programa y en mi segundo vídeo ya tengo flequillo. Bueno, pues ahora quiero una captura. El 3 de febrero de 2018 tenía 300 suscriptores. Y actualmente, 20 de septiembre de 2024, somos 1.390.000. Qué fuerte. Ahora es que tenemos otra chula. Hola mi linda, y siento mucho subir todas las portadas al mismo día. Es que se me olvidaron porque yo subía la miniatura de los vídeos al Instagram, al post. Vale, al post Instagram. No me preguntéis por qué. Eh, pero bueno, lo importante es que los vídeos siguen así. Tienen que verlos todos porque hemos progresado muchísimo. A partir de esta foto subiré las portadas con su río correspondiente. Ya sabéis, luna y jueves. Dios, llevo desde 2018 subiendo los vídeos. Luna y jueves, todavía no hemos cambiado. O sea, eso es heavy, ¿eh? O sea, la más fiel. Bueno, y siempre voy a poner filtro este de arco iris. No sé por qué. Y mis suscriptores... Me acuerdo que este día fue el día que llegué a 500 suscriptores que tienen un vídeo en YouTube. Y después de eso nos fuimos a celebrar a ver una película. Y aquí está Karin y Johanna. Y es que mirad la voz. Vale, y esto de aquí es un vídeo que yo me acuerdo que me puse a pedazas con un filtro de Instagram. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que ya no se ve el vídeo, ¿vale? O sea, no sé por qué se ve una cachura. Pero básicamente pongo 631 millones y me pongo a pedazas. Así que no lo voy a enseñar. Vale. No se pierdan el próximo vídeo... Pero es que el filtro de arco iris pone en la cara, ¿vale? O sea... No se pierdan el próximo vídeo de Slime. Bueno. A ver, es que yo hacía muchos textos con el filtro de arco iris otra vez. A ver, mi guindy. Esta noche iba a ver una película de terror. Como me da un poco de miedo, después voy a dejar aquí una encuesta. A ver qué hace mi padre. Respondere, por favor. Esta noche otra vez mi padre me acuerdo. Sí, me pasé. A saber quién me votaba aquí, ¿vale? O sea, ¿qué mes ella? Gente de mi pueblo Qué vergüenza Vale, después subí una foto de mi padre Porque ahí no se podía ver todavía Y durmió conmigo ¿A mí de ellos os gusta esto? Son pizzas chiquitas Parece que no, pero yo cuando lo colore Me encantaría mucho Ponerlo aquí, se me gusta Ay, qué graciosa Adivináis que voy a comer pizza o perrito O sea, pizza no ¿Hamburgueso o perrito? Me botaron todo el mundo hamburguesa Vale, esto es heavy Había como un programa que se llamaba Maclips Que tú podías hacer voces Y es que, qué fuerte, tío Ha pasado seis años, seis años de hecho Pues yo me acuerdo, es que este no lo puedo enseñar Pero yo me acuerdo en este vídeo que decía La aplicación trataba de poner un vídeo que te daba la aplicación Y tú hacerle las voces, ¿vale? Pues mi voz, o sea, yo hice una canción Y me acuerdo que decía Bienvenidos al canal Mundo de Indie Es muy divertido de hacer vídeos con Amilindis Es que me acuerdo exactamente Este premio se lo voy a entregar a El Mundo de Indie No tengo la aplicación de eso ¡Oh! Qué fuerte, ¿vale? Musical.ly Musical.ly me llamaba Indie3703 Y mirad mi musical.ly Sí, lo voy con mi flequillo Antes de los 200 fans Vale, aquí tenemos A mi Indie recuerden que hoy a las 5 Es el director de Musical.ly ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lache! Es Musical.ly Bueno, aquí estoy yo con mi experimento de online Que estaba obsesionada con el online, ¿vale? Bueno, mi historia con mi madre Ahí con nuestro filtro chulo Voy a hacer un directo de qué querés que lo haga Haciendo online O de mirando a YouTube Me votaron haciendo online Dios, es que lo que digo Gente del pueblo Que yo subía todo, ¿vale? Con mi madre me ha preparado porra andalufa ¿Y vosotros? ¿Qué vais a comer? Un poquito ahí de la porra Vale, aquí Karina O sea, yo le puse Me encantas Adoro las generaciones rítmicas Y me dio me gusta y me respondió Y puse ¡Oh my God! Flipando, ¿vale? Chicos 10 de abril de 2018 La primera vez que me pidieron una foto En mi primera competición Y pongo yo Todo chula Con mis fans En una competición Esta fue la primera niña que me pidieron una foto Vale, aquí otra foto Con el maldito filtro de alcoiris Que no lo entiendo Bueno, esta foto aquí ¿Qué es esto, tío? Es que esto Mira, subía todas mis comidas Por la gana, ¿vale? Todas mis comidas las subía Mira O sea, todas mis comidas las subía Sí, mira, qué chica Cumple medio Cumple de mi domingo A mi ¿Veis algo raro en mis coletas? Bueno, eso Me las pinté con rotulador, ¿vale? En la escuela Me morrí Me las pinté con rotulador Amiguin ¿Adivináis lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el próximo video del lunes ¿De qué será? Hombre, si estoy con la pena para arriba Supongo que era algo de financiación rítmica Y también subía Toda la gente que me daba Me gusta Muy seguido Mira, la natalia, ¿vale? Con mi amiga Natalia en el parque Y mi camioneta de ratatuit Por la cara Estoy grupando con este boomerang de aquí Con mi fan Otra vez con mi fan Es que las competiciones se hinchaban a pedirme fotos Porque claro, yo hacía vídeos de gimnasia rítmica Entonces las gimnasia rítmica me conocían todas Por cierto, esta chica de aquí Es mi amiga ahora mismo Y es de mi edad O sea, que todas estas niñas Tienen mi edad ahora mismo Dios, esto es un fotón, ¿eh? Esto es un fotón Buenas noches Era así, toda la buena noche El domingo lindo favorita Dios, mira, mi madre Qué chon, ¿vale? Con su eyeliner, supongo Bueno, supiesen que se lo habría quitado Y yo aquí salgo feísimo, ¿vale? O sea, súper fea A mi gente y mañana en mi canal A las 5 de la tarde Obre española Vamos a subir un vídeo Súper esperado Que me lo he pedido Un montón de personas Vamos a subir Mi cuarta y mi última competición De gimnasia rítmica Voy a hacer un directo Porque ya están exageradas Y es que era súper, súper, súper exagerada Mi madre dice que era muy graciosa Pero yo lo veo Y me da vergüenza Mira, mira, qué cosa más chica Lo amo Estoy en el Burger King Que acabo de llegar desde la plena Vale, atento a mi camiseta Acordé el anuncio De claro que sí, guapi Pues mira mi camiseta Vale, que yo dejo una foto Que iba a ir a la playa Con Dios Con los money bombas Y su castilla así, así Vale, Ani Si está viendo este vídeo Mira Ani, me da gracia Ani Soy una gran seguidora tuya Y ahora somos amigas Qué fuerte, qué genial Vale, no sé en qué momento Pensé que esta miniatura Iba a ser buena idea Con una lupa O sea, en el iPhone Se podían poner lupas Pues yo la puse ahí No sé cómo la edité Pero vaya foto más fe Ani, guindis Estoy en la playa de la misión Era muy graciosa Pero claro Lo que yo he dejado en el La vería No subir yo, ¿sabes? Chicos Ronda de preguntas Hame una pregunta Vamos a ver A ver que me preguntaba Y mi respuesta Era mi tuve prioridad Gracias Y obviamente Con el fondo de arco iris Y mi corazón ahí Eso era un Y estos que giraban ¿Has venido alguna vez a murciar a Cartagena? Ah, pues me acabo de enterar Que yo he hecho un Cartagena Guapa, muchas gracias Y mi sticker Y mi fondo de arco iris O sea, todos los ¿Por qué eres tan guapo? Porque me parezco a ti ¿Cómo se te ocurrió Lo de ser youtuber? Guapa Lo puedes ver en el vídeo De ver cosas sobre mí En mi segundo vídeo ¿Tienes novio? Lo sabrás ¿Lo sabrás? Es entre tres preguntas haciendo ¿Me quieres? Os amo a todos Mi amiguiti ¿En cuánto tiempo Quieres que Quieres que vas a llegar Al millón? Uf, es muy difícil Llegar al millón Pero ojalá Llegamos pronto ¿Qué te gusta de una persona? Que sea buena Que tenga buen corazón Que no se meta con los demás Que sea humilde, etc ¿Harás el ruptur? No quiero Vale todo borde de repente Chulita Ok Cajita de preguntas terminadas Creo que ya vamos a ir terminando Pero me encantaría Hacer segunda parte De este vídeo Vale Si llegamos a 10.000 likes En este vídeo Hago segunda parte Porque es que Necesito seguir viendo historias Que claro Tampoco me hagan aquí Y ya está Hola Hola Solo falta 5 minutos Para que suba El nuevo vídeo ¿Y sabéis de qué es? Lo habéis elegido vosotros Mirad qué casualidad El papel va a juego Con mi mala Y la génera Chavadillos Para leer Idear Lugar Y editar Lo 247 Para nunca parar Muchos dicen que estoy gorda Pero es la verdad Y me salía el vídeo Que le de María Ale Entendido Dios Es que es la chivica He hecho el Instagram de antes Feliz lunes Mi filtro del perrito Mi collar este De adiós Vale Chicos Lo dejamos aquí Eso es increíble No entiendo Por qué hablaba así Pero yo hablaba así Le heché el Instagram Y hablaba así En los vídeos de YouTube también Y la gente me dice Que era muy graciosa Pero es que yo que sé Pero bueno Ya está Por favor Dale mucho like Porque quiero hacer Segunda parte De este vídeo Os quiero mucho Y nos vemos En la infracción Solo chico Solo chico Solo chico Ehm A ver No entiendo No entiendo Gracias por ver el video.